de los agentes antinarcóticos se encontraron más de 500 paquetes de cocaína este viernes en el noveno contenedor de carbón vegetal durante las tareas de verificación que se están realizando en el mencionado puerto. En total 11 contenedores de carbón vegetal deben ser verificados por los agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional en el marco del operativo y la incautación de cocaína en el puerto privado Terpor, situado en la ciudad de Villeta. El comisario Osvaldo Ábalos, jefe de antinarcóticos de la Policía Nacional, mencionó que siguen realizando las tareas de verificación en el lugar y que hasta el momento llevan revisando el noveno contenedor de carbón vegetal, donde fueron hallados ya más de 500 paquetes de droga. La revisión de esta jornada corresponde a la segunda tanda de contenedores retenida por los investigadores del caso. El primer grupo incautado que tenía cinco contenedores fueron contabilizados 2.331 kilogramos de cocaína de alta pureza. Se estima que este número se puede incrementar a los 3.000 kilos, ya que continúan con el procedimiento de verificación. En la segunda tanda de cargamentos, cada contenedor tiene al menos 20 bolsas de 1.000 kilogramos de carbón vegetal, detalló el jefe policial. Ábalos refirió que, sin embargo, los paquetes de cocaína encontradas el viernes tienen las mismas características que los primeros hallados. Tienen envoltorios de color amarillo. En torno a la investigación, la fiscalía llevó adelante un total de seis allanamientos el jueves. Además de los procedimientos en Sajonia, se efectuaron operativos en Limpio, Barrio Herrera, San Bernardino y San José de los Arroyos. La vivienda de Cristian Turrini, uno de los sospechosos en la causa que investiga el hallazgo de más de 300 kilos de cocaína en contenedores listos para salir del país, fue allanada este jueves en el barrio Herrera de Asunción. La fiscalía incautó varios documentos que serán analizados. Bernardino Caballero del barrio Herrera de Asunción fue el punto marcado por la fiscalía para allanar e incautar varios elementos que pueden determinar la estructura criminal que intentó traficar más de dos toneladas de droga hacia Europa. El fiscal Osmar Segovia ingresó a la vivienda que figura a nombre de Jennifer Almada, esposa de Cristian Turrini, principal sospechoso en la causa hasta el momento. Esta era la vivienda del matrimonio, pero desde hace algunos meses comenzó la construcción de un edificio. Y la casa antigua quedó atrás y allí se levantaron elementos considerados importantes para el Ministerio Público. Hasta el momento pudimos constatar algunas documentaciones que podrían darnos pistas sobre su actividad financiera y la de su señor. ¿Y qué es la documentación, doctor? La verdad que no me podía especificar en principio, pero eso es lo que podría darle como avance a ustedes que están siguiendo también este caso tan grande y que... ¿Podrían involucrar a los hoy detenidos? Eso le estoy diciendo. No podría yo afirmar todavía nada al respecto, porque esta una etapa muy incipiente de la investigación, además de ello, la persona que va a corroborar esa situación es la titular de la investigación, que es la otra, el Banca Cáceres, solamente vinimos por acá. ¿Es importante para la Fiscalía? Claro, sí, es muy importante para la Fiscalía. Los cuatro allanamientos en total se realizaron el jueves que derivó en la incautación de elementos que serán analizados por la Fiscalía, más un detenido que es propietario de la firma exportadora de carbón, Alberto Ayala. La Fiscalía allanó este jueves la propiedad de la pareja sentimental de Cristian Turrini, investigado por la histórica incautación de toneladas de cocaína en billeta. En la vivienda de la misma encontraron, decomisaron, digo bien, una caja fuerte y muchas otras evidencias. La Fiscalía se trasladó hasta San Bernardino para allanar otra propiedad perteneciente a Cristian Turrini. Incautó documentaciones que forman parte de la investigación de la megacarga de cocaína. El procedimiento se desarrolló en la urbanización de San Bernardino Country Club, en esta casa de veraneo que pertenece a Elena Jennifer Almada, esposa de Cristian Turrini, en el marco de las pesquisas tras el hallazgo de 2.331 kilos de cocaína oculta en carbón vegetal. Hallaron documentaciones como boletas de depósito, planos de la vivienda, agenda, entre otros. Más una caja fuerte y el equipo de EDR. Llamó la atención del agente fiscal la presencia de dos bolsas con carbón vegetal de la misma marca de las que se pretendía enviar al exterior con la cocaína. Todo fue incautado, lacerado e incorporado a la causa. En el fondo de la casa existe una puerta blanca, ¿verdad? Que es lo que sería y se estaría utilizando como depósito de enseres varios. En donde al ingresar, cuando yo personalmente abrí la puerta, encontré una bolsa de nylon, ¿verdad? Y en su interior había efectivamente carbón vegetal, que serían presumiblemente los mismos que fueron incautados en el procedimiento de la ciudad de Villeta. ¿De la misma marca? De la misma marca, así mismo. A punto de cuchillo, un solitario delincuente asaltó a un comercio en Mariano Roque Alonso, llevándose 500.000 guaraníes y un celular. Minutos después, el presunto autor fue detenido, pero ya no tenía consigo el dinero. Dos cuchillos y un destornillador en mano ingresó el solitario delincuente hasta el local que se encuentra en inmediaciones del barrio Defensores del Chaco de Mariano Roque Alonso. El único trabajador entró en el local y fue obligado a entrar en el sanitario, mientras que el maleante aprovechó para sacar todo el dinero que había en la caja, además de un celular. Minutos después, la víctima hizo su denuncia ante la comisaría décima y luego de un rastrillaje por la misma zona lograron detener al presunto autor. Se trata de un hombre de 34 años de edad que ya cuenta con tres antecedentes por distintos delitos. De su poder se pudo recuperar el celular robado, pero no así el dinero. Directamente llega para el asalto, como tengo entendido, porque mi compañero tenía cerrado este, justo que tenía encendido el aire. Y él viene y le dice que se vaya al baño. Como ves, detrás de este está el baño. Y le dice que se vaya al baño y que no salga. Y le saca el cuchillo, dos cuchillos y un destornillador. Ah, con dos cuchillos y un destornillador. Así. Y después lleva toda la plata y se va. Y después recién mi compañero ni se dio cuenta por dónde se fue porque él estaba ahí, estaba asustado también. Motochorros asaltaron a punta de pistola una tienda de lubricantes para vehículos en Lambaré. Los delincuentes se llevaron cerca de cuatro millones de guaraníes y también teléfonos celulares. Los delincuentes bajaron y preguntaron por los precios de algunos productos como cualquier otro cliente. Pero luego de un par de minutos, uno de ellos sacó una pistola para encañonar al dueño del local. Rápidamente lo llevó hasta la parte administrativa del negocio de donde agarró cerca de cuatro millones de guaraníes que correspondían a la recaudación del día, pero no contentos con esto, también le quitaron su celular al comerciante. Y luego volvieron a salir hasta la calle para escapar en la motocicleta. Dos sujetos, esos masculinos, quienes simularon ser clientes, uno de ellos, ¿verdad?, y entró en el local donde en un momento dado le exigió a la víctima la entrega de la recaudación al día, ¿verdad?, donde él mismo se dieron y sin oponer resistencia, también le exigió la entrega de su celular y huyó del lugar a borde de una motocicleta. La denuncia del asalto fue realizada ante la comisaría 17 de Lambaré. Un delincuente ingresó a una farmacia ubicada en Pedro Juan Caballero y se llevó dinero en efectivo. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Luego de unos meses de desaparecer durante la pandemia, volvió el asaltante especialista en atacar las farmacias ubicada en Pedro Juan Caballero. En plena mañana hizo su golpe a una sucursal de farmacia vital. El sujeto con revólver en mano se alzó con 600 mil guaraníes y el hecho ocurrió a las 8.30 horas. Una vez más, su accionar volvió a quedar registrado en el circuito cerrado de dicha red de farmacias. Fuimos alertados por la cajera de este local, que en momentos antes una persona solitaria llegó al lugar haciéndose pasar por cliente y enseguida le intimó a la cajera solicitándole todo el dinero que tenía en la caja. ¿La cajera se encontraba sola en ese momento? Sí, se encontraba sola en el barcón y también sin ningún cliente en el local. Bueno, esta persona, ¿cuál sería su vestimenta? Estamos analizando el circuito cerrado ahora para tener características más específicas de este supuesto autor y coordinando el servicio.